¡Jo, jo, jo! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Isco! Y ese fue un mal chiste. Hoy vamos a hablar de uno de los goleadores más increíbles de todos los tiempos. El chileno, Marcelo Sala. Señoras y señores, esto es el fenómeno, el fenómeno, golazo, golazo del fenómeno, golazo del fenómeno. ¡Gol! ¡Golazo de este fenómeno que es el chileno, José Marcelo Sala! Una bestia ofensiva que junto a Iván Zamorano conformaron la temible dupla Zazá. Ídolo de La Roja, de la Universidad de Chile, de la Lazio de Italia y de River Plate. Esta es la historia y carrera del matador, Marcelo Sala. Marcelo Sala nació un 24 de diciembre de 1974 en Temuco. Quizá como un regalo de noche buena para los fanáticos del fútbol, que celebrarían ese día tal como cada año, sin saber que celebrarían el natalicio del hombre que se transformaría en un verdadero ídolo del deporte rey. El matador tuvo que recorrer un camino realmente ardo para llegar a ser profesional. Porque, aunque no lo crean, hubo varios clubes que no le tuvieron mucha fe al delantero. Según se dice, Deportes Temuco, el equipo más importante de esa zona en esa época, no se interesó por el atacante pese a que Salas había jugado en sus divisiones inferiores. No le tenían fe. Esta misma situación se repitió también en Colo-Colo, que no se interesó por el joven porque ya tenían varios buenos delanteros en las divisiones inferiores. Pero, vaya que pagarían caro esa decisión. Finalmente, dribleando entre los rechazos, Salas encontró un club que lo recibió con los brazos abiertos. Creyó en su potencial y lo aceptó. El archirrival de Colo-Colo precisamente, la Universidad de Chile. El delantero no tardó en destacar. En menos de dos años, ya estaba alternando en el equipo titular de los azules. El debut del goleador llegó el 10 de abril del 93. Y no tomó mucho tiempo para que el joven Salas se ganara el apodo que llevó con él durante toda su carrera. Y que fue vitoriado en una infinidad de estadios. El matador, Marcelo Salas. Pero, es imposible entender lo que fue Salas para la U, sin primero entender la situación que estaba viviendo el club en aquella época. Una institución que apenas se estaba levantando luego de descender en el año 89. Y que además llevaba más de dos décadas sin ser campeones. Y, quizás se preguntarán, en una situación tan crítica como esa, ¿Qué podrá ser un jovencito, un chiquillo de apenas 20 años, que además había sido rechazado por dos equipos, y apenas estaba armando sus primeras armas en el profesionalismo? Bueno, respondámoslo así. Salas marcó 27 goles en 26 partidos durante la temporada del 94, en que la U volvería a ser campeón del torneo local después de 25 años. Ya desde ese punto, era difícil pensar que el matador seguiría jugando en Chile mucho más. Y, así fue. Luego de disputar 100 partidos con los azules, marcando 76 goles entre el 94 y el 96, el delantero decidió partir a otro club, donde había llamado la atención tras enfrentarlos en las semifinales de la Copa Libertadores de América. Una institución donde nuevamente se convertiría en un ídolo. River Plate Argentina Salas fue traspasado desde la U hasta River Plate, a cambio de 3,6 millones de dólares aproximadamente. Y vaya que le valió el dinero a los argentinos, porque el matador se convertiría en una de las principales figuras del equipo, donde daría 30 goles y 22 asistencias en tan solo dos añitos con la banda sangre. Y lo más hermoso es que el chileno, que además se dio el lujo de ganar cuatro títulos con River, se dio un gran gustito, luego de marcarle su primer gol con la camiseta del millonario, al archirrival, Boca Juniors, en un superclásico del año 1996. Pero claro, si bien Argentina es una tierra de excelente fútbol, y llegar a ser figura de un elenco como River es algo increíble, el matador rápidamente tocó techo en Argentina, y llegó el momento de ir a conquistar nuevas tierras. Esta vez, en un viejo continente. Salas dio el salto a Europa en 1998, luego de firmar por la Lazio de Italia, que estuvo dispuesta a pagar más de 17 millones de euros por el traspaso del chileno. Una verdadera locura para esa época. Al delantero, le tocó jugar en la era dorada de la Lazio, siendo pieza fundamental de uno de los mejores equipos en la historia del club, que con Salas como principal líder de ataque, conseguiría las Supercopas de Italia del 98 y el 2000, la Recopa de Europa del 99, la Supercopa de Europa del 99, y la Serie A, en la temporada del cambio de milenio. Una locura total para el tiempo que estuvo en el club. Y fue precisamente durante su estadía en la Lazio, que Salas terminó de convertirse en una figura mundial. Incluso, recibió una nominación al Balón de Oro, convirtiéndose en uno de los 30 mejores jugadores del mundo. El matador estaba en boca de todos, y eso llevó a que varios clubes de la élite planetaria se lo lucharan con todo lo que tenían. Los finalistas, Real Madrid y Juventus, que querían a Salas como el engranaje que cerrara el Dream Team que estaban formando. Pero luego de que los merengues consiguieran el fichaje de Zinedine Zidane, se quedaron sin recursos para pagar el pase del atacante. Y así, la bequia señora se impuso en la lucha por el delantero, y se quedó con el pase del chileno luego de pagar 25 millones de euros al Lazio. Aquí hagamos una pequeña pausa y pensemos las cosas bien por un momento. Salas llegó a la Juventus desde el Lazio por 25 millones de euros, a la que había llegado por 17 millones desde River Plate, luego que la U se lo vendiera a River por poco más de 3 millones. Pero más grave aún, recordemos que antes de llegar a la U, Colo Colo rechazó al matador, y ¡peor aún! ¡Qué muco también! Y, ok, miren, ya, siendo razonable, aunque sea cuestionable, muy cuestionable, puedes entender que uno de los clubes más importantes del país que producen estrellas por montones, como son Colo Colo, Cobreloa, la Universidad Católica, y la misma U, que aunque haya recibido salas, también hay muchos jugadores de alto nivel que ha rechazado, o sea, podría armar una lista eterna. Y, si bien queda una pequeña marca y te duele, suele pasarle a los grandes, a River y a Boca, al Atlético Nacional, no es algo que sea extraño. Pero... ¡Que le pase a Temuco! ¡Que le pase a Deportes Temuco! Perderte la oportunidad de tener a Marcelo Salas ¡En Temuco! Realmente faltó bastante ojo ahí. Bueno, volvamos a la carrera del matador y saludos a las personas que hayan creído que Marcelo Salas no iba a ser un crack. Salas llegaba como una de las principales cartas ofensivas para Juventus, donde estaría acompañado en delantera por Alessandro del Piero, uno de los futbolistas más temidos del mundo en esa época. Y, ¿para qué hablar del resto del plantel de la Juventus? ¿Cuándo la Juve ha tenido un mal equipo? Pero, bueno, lamentablemente, las cosas no saldrían como se esperaba y... La carrera de Salas tendría un quiebre permanente. Octubre, 2001. Juventus estaba disputando un duelo contra Boloña por la Serie A. Salas hacía su ingreso al minuto 76, reemplazando a Alessio Taquinardi. Fue cosa de minutos. Apenas estaba entrando en juego cuando fue a disputar un balón con el defensa de Boloña, Julio Falcone. Una jugada que cambiaría la carrera de Salas para siempre. El chileno se tomaba la rodilla. La expresión de dolor era evidente. La reacción rápida. Al minuto 81, Salas estaba siendo retirado de la cancha en una camilla. El matador había sufrido una maldita rótura de ligamentos en la rodilla derecha. Y si bien, luego de varios meses, el delantero logró recuperarse, jamás volvió a ser el mismo. Su nivel siguió siendo bueno, pero no el de un futbolista que parecía destinado a convertirse en un serio candidato a ser el mejor centro delantero de todo el planeta. Pero la carrera del matador siguió adelante. Y aunque Juventus apresuró su venta, había un club que ansiaba volver a tener a Salas entre sus filas. Y que no se olvidaba de todo lo que el chileno le había dado. River Plate, de Argentina. Salas regresó a Sudamérica en 2003 para vestir nuevamente la camiseta de River Plate, donde tuvo una segunda etapa fantástica, que en gran parte fue gracias a su madurez futbolística y la amplia experiencia ganada en Europa, que le sirvió para compensar las falencias que dejó en él esa desafortunada lesión en la rodilla. Con el tiempo, el matador se convirtió en el capitán de un club donde contando ambos periodos, marcó 46 goles en 116 partidos, además de 27 asistencias. Y, si consideramos lo fraccionado que es el fútbol argentino, todo el roce que tiene, lo cerrado que son los equipos, la verdad que a mí me parece que son números bastante buenos. Un promedio ligeramente menor al 0,5, que me parece bastante bueno en una liga que tiene todas las características del fútbol argentino. Y, fue luego de este gran periodo en el poderoso cuadro trasandino, que Salas decidió regresar al equipo que lo vio nacer, a la Universidad de Chile. El matador volvió a vestir la cazaquilla azul en 2005, donde también se convirtió en capitán, ya como una verdadera leyenda del club. Quizá, la más grande, junto con Leonel Sánchez, de quien también vamos a hablar más adelante. Probablemente, entre ellos, salga el máximo ídolo, y la historia de esta institución. Luego de unos años, Salas decidió retirarse de la actividad, y oficialmente dijo adiós al fútbol, un 2 de junio del 2009. En esa ocasión, se celebró un partido de despedida, para homenajear al matador en el Estadio Nacional de Chile. Un duelo al que asistieron más de 60.000 espectadores, para decirle adiós, a un jugador que marcó, a toda una generación, y que se convirtió en un verdadero ídolo, en cada lugar, que realizó su característica celebración. Con una pierna hincada, y el dedo índice del brazo derecho apuntando al cielo. Uno que realmente, el matador llegó a tocar. Como si estuviera agradeciendo a alguien ahí arriba, por haber llegado un 24 de diciembre, como un regalo de noche buena, para todos los fanáticos del fútbol. Pero claro, no podemos terminar este video, sin hablar de todo lo que hizo Salas, por la selección chilena. Un futbolista que junto con Iván Zamorano, conformaron la terrible dupla Zazá, que llegó a ser temida en todo el planeta. Salas debutó por la selección adulta en 1994, ante Argentina, donde en aquella época, jugaba un tal, Diego Armando Maradona. El matador, no tardó en destacar, y luego de ingresar desde la banca al minuto 66, el protagonista de esta historia, se encargó de marcar el segundo gol chileno ante la albiceleste. Debut con gol, contra Argentina, y con Maradona del otro lado. ¡Hazete esa! Algo hacía presagiar que el muchacho sería una leyenda. Y bueno, definitivamente creo que los fanáticos del matador, querrían quemarme en la hoguera, si no nombrara una de las jornadas más extraordinarias, en la carrera del atacante. Chile, había asegurado pasajes al Mundial de Francia en 98, luego de casi 20 años, y se mediría ante Inglaterra, en un partido de preparación que se disputaría en el estadio Wembley. El duelo se realizó un 11 de febrero de 1998, con casi 70.000 fanáticos en las gradas. Chile, una selección de segundo orden que volvía a las citas planetarias por primera vez, desde 1982, visitaba a la poderosa Inglaterra, una de las máximas potencias históricas del fútbol. No eran muchos, los que usaban apostar, siquiera, por un empate. Pero el matador pensaba otra cosa. Pase de 60 metros de José Luis Sierra, Salas controla en el área con el muslo. El matador está decidido, ni siquiera espera el rebote, y le pega con furia a la pelota, reventando el arco inglés, decretando el que es considerado por muchos, como el mejor gol, en la historia de La Roja. El partido terminaría 2 a 0, a favor de Chile. La Roja, había vencido a Inglaterra en Wembley, con un increíble doblete del matador Salas. Y tal como los amistosos de preparación, Salas también arrasó en el Mundial del 98, marcando 4 goles, entre los que destaca su gran doblete a Italia, en un duelo donde La Roja sería eliminada, con bastante polémica. Finalmente, Salas cerró su era en la selección chilena, con 37 goles en 71 partidos, que le permitieron convertirse, en el máximo goleador de La Roja, hasta que fue superado por Alexis Sánchez, el niño maravilla. Más de una década después del retiro del matador. Esto fue la historia y carrera, de Marcelo Salas, el matador. Espero que te haya gustado este video, y si fue así, por favor, recuerda suscribirte en YouTube, y también, seguirme en Instagram, como isco-saavedra. Con eso, me estarás ayudando muchísimo, para poder seguir sacando, cada vez, más contenido, y con la mejor calidad posible. Y para ayudarnos aún más, por favor, recuerda seguir a, Chavo Trick, en Twitch, donde transmite, todo tipo de videojuegos, y te tengo un anuncio especial. Ya que nuestro querido Chavito, estará transmitiendo, el modo carrera de FIFA 20, donde estará tratando de emular, la carrera de Marcelo Salas. Se creará un jugador inspirado en Salas, con estatura, peso, y lo más parecido, que podamos hacerlo en apariencia física, y estará tratando de emular su carrera, desde sus comienzos, en la Universidad de Chile. Así que no te lo pierdas, porque seguramente, va a estar muy, pero muy entretenido. Dejaremos los detalles, en la descripción. Así que, muchísimas gracias por haber visto este video. Ahora amigos, deseándole una feliz navidad, y un próspero año nuevo, les digo, ¡Hasta el próximo juego!